¡Penal! 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 ¡Alja madre! ¡Penal! ¡Penal! ¡No puedo! ¡Penal! ¡No, no! ¡No! ¡No fue penal! ¡Que revise el patinero! ¡ALE! ¡Estrela ese! ¡Ah, ala ya se la mando! ¡Ah, lo! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No tuviste! ¡Cállese... ¡ pracy! ¡Qué!! Alex Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Puyo! Luis y Nini ¡Luis y Nini! ¡Luis y Nini! ¡Oh, no, no, no! ¡Que gripe justi! ¡Calla! ¡No! ¡Valeo! ¡Cah thriving! vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Párala! 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 ¡No! ¡Manche! No importa, no importa, no importa, vamos, con este gana, tiene que estar, ese gana, tiene que estar, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.